Ok, ¿equipo están listos para dejar salir a Satanás? ¡Bien listos! Tenemos invitados. Bueno, los mantendremos ocupados. Y tú, Valdina, corre y desbloquea la puerta del sótano. Toma. Está bien. ¡A pelear! Mientras más grande el tipo, más fuerte la caída. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! No hice pedazos. ¡Oye, cuidado! ¡Cuidado! ¡Dame la llave! Si no quieres, ¡que te coma! ¡Ni lo piensas! ¡Oops! ¡Eres una! ¿Dónde está la llave? ¡Halo! ¡Devuélveme mi mano! ¡Trocero! ¡Déjalo ir! ¡Déjalo ir! ¡Ah! 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 ¡El dulce sabor de la libertad! ¡Ah! 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 No hagas ruido, Behemoth! Me temo que tu carta ya se jugó. ¡Tú hiciste todo esto! ¡Lo sabía! ¡Bueno! ¿Y qué esperabas? ¡Encarcelaste al mismísimo rey del infierno! ¡He mantenido un equilibrio entre el bien y el mal! ¡He dominado a bestias brutales como Behemoth! ¿Pensabas que yo estaba mal? ¡Ja! ¡Ja! Bueno, pues ya estamos en paz. ¿En paz? Olvídalo, perro. Este asunto se volvió personal. ¡Te quemarás en el infierno con lava ardiendo! Así que disfruten sus vidas. Claro, mientras puedan. Hasta la próxima. Ojalá que el vecino del futuro esté en paz ahora. Pues ya completó su misión. Ya que el mismo Satanás nos dijo que disfrutáramos nuestras vidas, les sugiero que vayamos a tomarnos un café. Claro, si quieren vamos a mi casa. Derrotamos a Cartoon Cat, pero ahora Satanás nos amenazó. ¿Quién es más peligroso, Satanás o Cartoon Cat? ¿A quién creen que mande Satanás a pelear con nosotros? ¿Cartoon Dog, Slenderman o el Dr. Peste? Díganme sus opiniones en los comentarios. Denle like, suscríbanse y activen la campanita. ¡Nos vemos!